¡Suscríbete al canal! Aquí os traigo la guía para completarlo con montones de consejos para todas y cada una de las partes de las distintas armas, subclases, cosillas que se pueden llegar a hacer y mi experiencia durante este primer ocaso Gran Maestro esta temporada de los perdidos. Así que dicho eso, comencemos con la guía y como no, dejadme vuestras recomendaciones abajo en los comentarios también. ¡Vamos allá! Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de Cámara de Cristal en Dificultad Maestro hasta las pruebas de Osiris pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además ahora contamos con un código descuento de un 5%, Wild como veis de fondo en pantalla y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. Bueno, entonces el primer asalto de esta semana, esta temporada, es el del cubil hueco en la costa enredada, versión Gran Maestro. Como veis tenemos los siguientes modificadores, podéis pausar un segundo para echarles un vistazo, todos son importantes la verdad, así que echarles un rápido vistazo como mínimo. Lo que nos interesan lógicamente son los campeones de sobrecarga e imparables, eso definitivamente lo tenemos que tener en cuenta. Ahora, atentos a este porque es que es muy gracioso, la ruptura inmunda hace que aparezcan acechadores repudiados, perdón, mini engendros al derrotar a los acechadores repudiados. Vale, no todos parecen generarlos, en algunos casos hemos matado a algunos que parecían no generarlos, así que es como quizás algo aleatorio. Algunos los sueltan, algunos no, pero sí, aparecen mini engendros explosivos después de derrotar a ciertos enemigos, así que tenedlo en cuenta porque son muy pequeños y es muy fácil que os sorprendan sin que lleguéis a verlos. Son muy fáciles de derrotar, más fácil que un engendro normal, pero son muy peligrosos porque son difíciles de ver. Ahora, en cuanto a recomendaciones, en cuanto a cazador en particular, recomendaría acechador nocturno con la subclase de arriba, que os permite haceros invisibles al esquivar, o la rama de abajo, que os permite haceros invisibles al lanzar una granada. Y también con Omniculus, por cierto, puedes aumentar la duración de esa invisibilidad. En mi caso utilicé la rama de arriba con las siguientes ventajas. Tenemos dos localizadores de munición de fusión lineal, luz protectora importante, y esto hace que aumente la resistencia cuando me rompen el escudo para sobrevivir más. Luego, en los brazos traigo fusiles imparables, para fusiles de fusión, o sea, con los fusiles de fusión no lineal para los imparables y con el arco para los sobrecarga. Así que yo mismo ya me estoy ocupando de todos los campeones y los otros de la escuadra con la que te acompaño, pues pueden usar cualquier otra cosa si queréis. Y luego tenemos alcance global, que es para potenciar un poco el efecto de las células que la verdad ni siquiera estaba generando al final. O sea, ese me lo podría haber cambiado, porque al principio traía otras armas, traía el fusil automático este, pero no le saqué partido. Luego, tenemos amistades poderosas simplemente por la movilidad, con el modificador de arco claro, que tampoco le estaba sacando partido. Al principio traía este, y de hecho, sí, lo más recomendado sería que trajerais esta combinación. Para empezar, os da el 20 de movilidad. Es importante la resistencia de arco por los explosivos, por los imparables y por ciertos enemigos. Y la resistencia del francotreador la recomiendo mucho, porque hay varios francotreadores que os matarán de un solo disparo. Si tenéis 140 y poco, o 150 incluso, os puede matar a un disparo. Luego en las botas traigo saqueador de fusión, para sacar más munición de lineales y fusión al recoger paquetes. Ya estoy mejor, ¿vale? Que hace que regeneres la salud al recoger orbes de poder. Muy buena. Y también hazte cargo que genera la carga de luz, para luz protectora, al recoger orbes. Y finalmente, tenemos deconstrucción de partículas para aumentar el daño del fusil de fusión lineal. Y este al que no les hago mucho partido, la verdad. Eso es lo más importante. Y se puede apurar un poco más el build, pero con esto ya me fue bien con mi escuadra. Tenemos el francotreador sucesión, que la verdad no uso tanto, porque es que no paro de utilizar adivinación de Tikú, que va muy bien para limpiar e incluso para causar daño. Y a la hora de causar daño, la verdad que suelo utilizar esto. O si no tengo munición o quiero guardarla para imparables, pues francotreador. Pero sí, el francotreador no está mal. Tenemos el arco, lógicamente para sobrecarga y muy bien para limpiar adivinación de Tikú en particular. Y aguja enhebrada, que es principalmente para los imparables, pero para causar daño también con este modificador. Ahora, si fuerais con titanes, os recomendaría centinela para lanzar escudos. Y si fuerais con hechiceros, os recomendaría o estasis o el pozo solar. Más allá de eso, quizás podáis sacarle partido a alguna otra cosa, pero esas serían mis recomendaciones rápidas en cuanto a sus clases. Y las armas, la verdad, es de lo que más le vais a sacar partido. Los cazadores, sobre todo, si podéis hacerlos invisibles, es que es lo más importante. Porque al final, la sala final es bastante locura y va muy bien para reanimar a tus compañeros. Otras buenas recomendaciones de exóticos. Si ya hay alguien en vuestra escuadra que traiga, o hay varios que traigan sobrecargas o imparables, si queréis variar, pues podríais poneros un marchitador, que va muy bien para controlar zonas, causar daño y generar células del estratega, de hecho. También podríais poneros Lemonark, que, por lo que tengo entendido, estunea permanentemente a los sobrecargas si les das en la cabeza con ello, ¿vale? Y tienes el mod de arco, lógicamente. También Mitocla estaba muy bien si le pones el modificador de construcción de partículas, es que muy buena recomendación si la tenéis. Y también a Telesto, ¿por qué no? O sea, ya visteis que el maestro de campus de la demostración me lo pasé con Telesto, sorprendentemente bien. Así que, más que nada por el daño que causa, sobre todo con deconstrucción de partículas. Va bien para limpiar, para causar daño, así que, oye, esto y algunos modificadores para obtener munición podría estar bien también. Si ya hay varios que tengan sobrecarga y imparables, ¿vale? No os olvidéis de esos. Pero si ya podéis lidiar con ellos, pues son algunas opciones, ¿vale? Para o lidiar mejor con ellos, en el caso del monarco, o causar más daño con Telesto, con Marchitaor, o vuestras mejores selecciones. Pero, lógicamente, tened en cuenta que no hace falta que todos traigan los mismos mods, ¿vale? Aprovechad lo que podéis hacer como escuadra en equipo. Entonces, una vez comience el asalto, nada más dirigíos al principio. Y tened cuidado al inicio, ¿vale? Porque aquí os pueden matar, o sea, el daño sigue siendo gran maestro, ¿vale? Y no os cuentan puntos, así que nada más, tened cuidado. Metíos rápido aquí cuanto antes y avanzad con el asalto. Ahora, durante la primera parte nada más tendréis que despejar con cuidado. Y tenéis todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo del mundo, seguiréis los 100.000, pero bueno, bastante tiempo, la verdad. Nada más quedaos atrás, ¿vale? Hasta despejar la asala por completo. Poco más adelante tenemos un sobrecarga, ¿vale? Que estunearemos con el arco. Pero como os digo, esta primera parte tenéis espacio de sobra, ¿vale? Para quedaros un poquitín más atrás y despejar la asala. Cosas que quiero que tengáis muy en cuenta son los francotiradores, que os pueden bajar de un tiro. Si no tenéis el modificador que traigo, ¿vale? Por eso os decía que el modificador es muy importante. Y también las granadas. Son Kobis. Todos son Kobibriants. O sea, todos os van a tirar las mejores granadas que hayáis visto en vuestra vida. No os fiéis nada de una granada. A la que veáis que tiran uno, salid corriendo, ¿vale? Ahí habéis visto cómo terminamos con el imparable. También aparece un imparable ahí. O sea, la primera sala tenemos un sobrecarga y un imparable, ¿vale? Y cuidado con los engendros. Y más que esos engendros, los mini engendros que generan los otros enemigos. ¿Vale? Veréis en ocasión que aparecen. O sea, veréis más de uno en esta misma guía, ¿vale? Para que os hagáis una idea del enemigo que os estoy mencionando. Son engendros, pero mucho más pequeños. Bueno, aquí estáis viendo el otro sobrecarga. Ahora mismo estamos lidiando con él. Y creo que nos lleva un poquitín más, ¿no? Porque lo más recomendado, lo más recomendado en todas las ocasiones es que despejéis toda la sala. Y al final os dediquéis a terminar con los campeones. En el caso de los imparables, lógicamente es un poco distinto, ¿no? Porque van a rushearos todo el rato. Así que los imparables sí que urgen un poco más terminar con ellos. Pero son mucho más fáciles que los sobrecargan, en mi opinión. O sea, se funden bastante más fácil. Y si tenéis el modificador de resistencia de arco, no son tan peligrosos como parecen. En esta siguiente sala encontraréis otro imparable. Y creo que será todo. Creo que es solo un imparable que os encontráis en esta área. Como veis, la eliminación de TQ va genial para despejar. Pero vamos, increíble. ¿Vale? Y también a la hora de causar daño va bien, teniendo en cuenta que tiene munición infinita. ¿Vale? O sea, lógicamente no es máximo DPS, pero causa bastante daño si tienes el catalizador. Que además aumenta un poco el daño del efecto de la explosión cuando la cargas al máximo. El disparo de sobrecarga. Ah, perdón. El disparo de sobrecarga. El disparo de la eliminación de TQ. Así que va bien también para causar daño. Y luego con un fusil de fusión lineal de composición de partículas, si no recuerdo mal. Ya estás haciendo un buen daño. Ahora, el francotirador que traigo, la verdad, también está bien para causar algo de DPS. ¿Vale? Pero tampoco es lavaje. La verdad, no lo uso mucho. Quiero decir, podéis ponernos cualquier otra cosa de principal a la que creáis que le vais a sacar más uso. ¿Vale? Pero en mi opinión, un francotirador está bien para causar un poco más de daño. Porque como veis, el arco ya os sirve para despejar todo lo que vienen a ser minions. ¿Vale? También para ocuparos de sobrecargas, ¿no? Y causar algo de daño, si es que no tenéis otra cosa. Está bien. Y luego ya con el fusil de fusión lineal, lidiáis con los imparables y causáis daño cuando sea necesario. Ahora, os recuerdo que esta temporada se empieza a generar munición al terminar con... Perdón, al eliminar enemigos con armas cinéticas principales. ¿Vale? Así que sacad de partido a eso si os quedáis sin munición. Bueno, la semana pasada os demostré la importancia de eso. O sea, si no fuera por ese modificador que genera munición con armas principales, no podría haber generado tanta munición como para pasar el asalto de la semana pasada. Bueno, dependería más de la suerte, mejor dicho. Entonces, si os falta munición podéis matar con la principal, ¿vale? Para generarla, si tenéis los modificadores del localizador de munición, lógicamente. Y bueno, como os iba diciendo, en cuanto a recomendaciones, pues eso. Bueno, sí, ya os lo habré mencionado todo al principio. O sea, os iba a añadir un par de datos, pero probablemente lo he editado, os lo he mencionado todo. Así que dicho eso, en esta otra sala encontraréis, como veis, un imparable. Ahí que estáis viendo a la derecha. Y a la izquierda tenemos un sobrecarga, ¿vale? Así que nada más entrar tendréis imparable y sobrecarga. Y tomáoslo con calma, ¿vale? Son bastante pesados con las granadas, no os confiéis. Y tomáos este asalto con calma. Tenéis espacio en esta área, ¿vale? Tenéis espacio y podéis disparar desde atrás. Así que aprovechadlo. Y lidiad, yo diría primero que con los minions, siempre que podáis, siempre que no los estén cubriendo. Luego el imparable y luego el sobrecarga, ya con la calma, ¿vale? Todo, como digo, con la calma. Activos, ¿vale? Sin despistarse, pero con la calma. Ahora, después de limpiar este área tendréis que activar ese cilindro del centro y ahí se pondrán las cosas interesantes. Nada más lo activéis, aparecerán montones de enemigos ahí en el centro, tal y como habéis visto. Y también aparecerá un imparable a la izquierda y otro imparable a la derecha, ¿vale? Bastante estratégicamente posicionados, ¿vale? Nada más aparecer, así que contad con ello. Y diría de lidiar primero con un imparable y luego con el otro, ¿vale? Si vais en escuadra, comunicaos. Y terminar primero con uno y luego con el otro. En cualquier caso, estunead de vez en cuando al otro para que no moleste, ¿vale? Y pues, de nuevo, con la calma, ¿vale? Suerte con ello. Es decir, no, 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 no desesperéis. Es complicado, la verdad. Son muy trolls los mini engendros y varias cosas de este asalto en particular. Es la primera vez que hacemos cubil hueco en Ocasio Gran Maestro, de este modo. Aún así, lógicamente no es imposible, ¿vale? Y os deseo toda la suerte a vuestra escuadra. Ahora, como veis, los imparables nos están llevando un rato ahora. Por eso mismo recomiendo centrarse de uno en uno. ¿Vale? Y eso. Y una vez podáis ejecutarlos, ejecutadlos para no gastar más munición. Una vez terminéis con los imparables, podréis comenzar a causarle daño al tanque. ¿Vale? Y una vez empecéis a causarle daño, aparecerán oleadas de enemigos. Aparecen pocas. ¿Vale? Es decir, como veis, le hemos quitado la mitad de la vida y no ha aparecido más que la primera que aparece junto al tanque. Y aparece otra cuando ya está a un tercio de vida. Cuando ya le queda un tercio, ahí, justo ahora, empiezan a aparecer enemigos. ¿Vale? Ahí veis que aparecen unos pocos. Lo que más recomendaría es que tengáis en cuenta los francotiradores, que a mí me parecieron de lo más. Los francotiradores y los mini engendros que aparecen de vez en cuando. Y en ocasiones hemos visto que viajan debajo del mapa. ¿Vale? O sea, a veces os pueden matar incluso sin que lo veáis. Así que, nada más matar a un enemigo, tened en cuenta que puede aparecer uno de esos y estad muy atentos al suelo. Creo que es lo mejor que os puedo decir, la verdad. Suerte con ello, porque a veces son un poco drools. Una vez despejéis la sala, ya termináis con el tanque, que la verdad no es muy peligroso. Son mucho más peligrosos los francotiradores y los mini engendros que el tanque. Por eso os recomiendo terminar con todos los minions primero y luego ya centrarse en el tanque. Luego, cómo no, buscad toda la munición que podáis encontrar en la sala y dirigidos al próximo encuentro. Vale, o sea, de camino al siguiente encuentro nada más que hay un grupito de pequeños acechadores y engendros. Un par de ellos que te aparecen. No hay ni... Oh, de hecho sí hay un imparable acá al principio, este que estáis viendo. Vale, y este es el único campeón de camino a la siguiente sala. No tiene misterio, como veis os va a rushear. Así que esperáis un poquito que se acerque, termináis con él. Y luego ya despejáis el resto de la sala. Ahora, esta sala probablemente sería uno de los dos puntos más complicados de todo el asalto. Nada más entrar en la sala tendréis que despejarla de minions de costumbre. Cuidado con los francotiradores y los acechadores campeones. Tenemos dos campeones sobre carga, uno a izquierda y uno a la derecha. Vale, puede que se junten, pero sí, un par de ellos nada más llegar a la sala. Así que terminad con todos los minions. Luego, lidiad con los campeones y recordad tener cuidado con los snipers. No me cansaré de decirlo, ¿vale? Ya me entenderéis cuando hagáis el asalto. Luego, termináis de activar los cilindros, lógicamente. O sea, una vez terminéis con todos estos minions y este par de campeones, activáis los cilindros, lógicamente, uno a uno. Da igual, izquierda o derecha, pero que solo se ocupe una persona de activarlo mientras las otras limpian. Ahora, como veis, yo me estoy ofreciendo voluntario para activar este pinche cilindro. Entonces, una vez lo activéis, aparecerán oleadas de enemigos. El que está activando el cilindro debe concentrarse solamente en esa tarea y si es cazador y recomendaría que lo fuera, recomendaría que se haga invisible porque, como veis, hacen cobies con las granadas. Es que da igual, es que incluso aunque te caiga al lado, están muy opes esas granadas. No os fíéis. Así mejor, ¿vale? Eso es. Hazte invisible y completa tu misión con éxito. Una vez bajéis el primer cilindro, termináis de despejar la sala. ¿Cómo no? ¿Vale? Aparecen ciertos campeones. Como veis, nada más terminado. O sea, aparece otra pinche oleada ahí. De hecho, en esta ocasión, creo que en este primer cilindro no apareció campeón. Creo que hay un... No estoy... Déjame confirmarlo. Creo que hay un sobrecarga, pero no estoy seguro. Vale. Confirmado que no hay sobrecarga, al menos en ese primer cilindro de la izquierda, cuando lo activas. Pero los caciques son realmente problemáticos. Muy pesados, sin duda. ¿Vale? Y el del escudo azul, que no para de spamear las bombitas azules, bueno, de arco. ¿Vale? Está bastante chetado, ¿vale? O sea, tened ese pequeño dato en cuenta, ¿vale? Y bueno, despejad de la sala con cuidado. De nuevo tenéis espacio y tiempo de sobra. Así que, a por ello. Luego, le ordenáis a vuestro mejor cazador que activa el segundo cilindro. ¿Vale? Y si puede ser no tan salvaje como yo, ¿vale? Porque es que yo, aún sabiendo que son OP con las granadas, es que no puedo evitarlo. Es que por algo me llamo Wild, ¿vale? Y es porque soy salvaje a veces para bien, a veces para mal. Pero en este caso salió bien, ¿vale? Ahí estamos despejando un poquito, activando el segundo cilindro. Y ahí aparecerá otra oleada de enemigos. O sea, una vez activas el cilindro, aparece la oleada. Si la despejas, todo ready. ¿Vale? O sea, no aparecen campeones por los cilindros. Acaba de confirmarlo, ¿vale? Por repasar bien el gameplay con vosotros. Y ahora sí, preparaos porque aparece la abominación esa, se llama si no recuerdo mal, que está muy OP. O sea, tardaréis un buen rato en bajarle la vida a ese jefe. Así que nada más, tened cuidado del jefe. Recuerdo, tened resistencia de arco si queréis aguantar sus disparos. Porque si no os bajará muy rápido ese jefe y los engendros en general. Entre otros enemigos, como los caciques que disparan arco. Así que tened esos datos en cuenta y despejad con calma. Primero todos los minions y luego comenzáis a causarle daño a la mano vengativa, ¿vale? A esa abominación. Cuando le causéis X daño, ¿vale? Aparecerán otras dos oleadas de enemigos, que yo sepa. O sea, le quitáis un tercio, aparece otra oleada de enemigos. Le quitáis el segundo tercio, aparece otra oleada. Y al final ya termináis con él. Creo que eran dos como máximo tres. Ahora, en la segunda oleada de enemigos que os aparezcan, aparecerán un par de sobrecarga. Creo que eran dos, si no me equivoco. O sea, sí, diría que son dos. Ya veis que estamos stoneando a uno constantemente y también había otro. Así que dos, sobrecarga. Una vez le quitéis ya, pues eso, un tercio, la mitad de la vida por ahí. Ya aparecerá esa oleada de enemigos. Así que tenedla en cuenta y despejad. Vale, me veis que me estoy causando constantemente daño al jefe. Pero lo más importante, la verdad, es despejar la sala. ¿Por qué? ¿Para qué? Vale, o sea, esto lógicamente hace las cositas un poco más rápido y tampoco es tan peligroso, ¿vale? Si son pocos enemigos los caen en la sala y el equipo puede lidiar con ellos. Pero, pues eso, lo más recomendado es primero los más chiquitillos, cuidando que no os maten los grandes. Y luego, entre todos, pues derribar a los grandes. De nuevo, Adivinación de Tiku va sorprendentemente bien para limpiar. Pero también es un buen arma para causar daño. Sobre todo ahora que tiene flechas infinitas. Vale, además de eso, también el fusil de fusión lineal con decomposición de partículas. Era, si no me equivoco, el que os he enseñado que traía en el distintivo. Es muy recomendado para causar DPS. Vale, hablando de DPS, esto es lo más importante. Ahora, en mi caso traigo sobrecarga e imparable. Vale, si vais en escuadra podéis hablar las cosas para que unos traigan ciertos mods y los otros, pues, aprovechen para ponerse otras armas que puedan causar más daño. Vale, o puedan ir mejor en ciertas ocasiones. Como quizás un marchitador. Vale, siempre va bien porque tiras el disparo y te olvidas de él. Vale, si tienes el catalizador se recarga automáticamente. Así que es muy útil. Vale, y un muy buen arma a la que sacarle partida en PV actualmente. O quizás otra para causar mayor daño. Vale, a la hora de causar DPS. Quizás un mil voces o un símil del sueño. Ya, eso es vuestra decisión, ¿no? Pero, pues, eso. Con que haya un arco y... Sí, o sea, los sobrecargas diría que son casi de los menos importantes. Yo diría que tengáis un par de sobrecarga y un par de imparable. Vale, y con eso, pues, quedan un par de huecos libres. Vale, para vosotros, para que os apañéis con ciertas armas. Y os vaya todo mejor. Ahora, ahí habéis visto que hemos lidiado con un sobrecarga. Y aquí van a aparecer dos imparables. Como veis, lanza la flecha que, por cierto, va muy bien ahí. Porque es que soga prácticamente a todos los enemigos, ¿vale? Pero lo más importante que os recomiendo tener en cuenta aquí son los francotiradores. Ahí estáis viendo que me estoy ocupando de ellos. Y de lo más importante, de nuevo, os pueden bajar de un tiro si no tenéis el modificador. E incluso con el modificador os pegan un tirito y cualquiera otro os suspira y os matan. Así que tened eso en cuenta y tened cuidado. Ahora, en cuanto a los imparables, no tienen misterio. La verdad que si tienes... Bueno, ahí habéis visto cómo he aguantado el primer disparo. Si no tuviera resistencia de arco, no habría aguantado ese primer disparo. Y como veis, de un segundo también te matan, ¿vale? O sea, no os confiéis, ¿no? Pero es algo que podéis controlar un poco más si guardáis las distancias y los vais stuneando. Lógicamente, tened cuidado, ¿vale? Porque estamos hablando de gran maestro. No es ninguna tontería, ¿no? Pero, o sea, realmente si despejáis todos los minions, como he explicado antes, y os ocupáis de los francotiradores que considero lo más peligroso, es cuestión de ocuparse de estos campeones con calma, igual que habéis visto los anteriores. ¿Vale? Podéis guardar distancias, así que tened mucho misterio. Suerte con ello. Y ahora ya, no nos queda más que la sala final, el G final. Tengo unos cuantos consejos para vosotros. Como en la mayoría de batallas, y bueno, os lo comento para que lo tengáis en cuenta en otros desafíos, si es que es la primera guía de este tipo que veis, lo más importante es despejar primero todos los minions. Si no aparecen minions, hay que causarle daño al jefe. Y ese es el orden, ¿vale? Si aparece un solo minion, lo más importante es lidiar con ese minion, ¿vale? Ese pequeño enemigo, cualquiera que sea, aunque sea un acechador, lo que sea, ¿vale? Termináis con el para, luego ya tomaros con calma al jefe. Es de lo más importante, en mi opinión, en este tipo de encuentros. Y, muy importante que os fijéis la forma en la que aparecen. Como veis, ha aparecido una oleada donde Fanta, en la parte derecha. La siguiente oleada de enemigos que hace aparecer, aparece en la izquierda. Entonces, recomiendo que si aparecen en la derecha, os vayáis a la izquierda. Y así guardéis las distancias con esos enemigos que están apareciendo. Además, como no, debe tener en cuenta al jefe. Vigilad al jefe. Si aparecen, como veis, en la izquierda, pues aquí desde la derecha se puede lidiar bastante bien con ellos. Entonces, despejáis primero los minions y luego continuáis dándole caña al jefe. ¿Por qué? Porque si le causáis más daño al jefe, aparecerán más oleadas de enemigos. Y no queremos eso, ¿vale? Queremos tener la sala lo más limpia posible para causarle daño al jefe sin preocuparnos. Así que, una vez limpiéis la sala, ¿vale? Vayáis causándole daño al jefe y le quitéis un tercio de vida. El jefe se teletransportará a la parte de atrás y hará aparecer montones de pequeños enemigos. En ese momento va muy bien que lancéis una flecha. Veréis que tira una flecha aquí en el centro, ¿vale? Y eso básicamente ensoca a prácticamente todos, por no decir todos, los enemigos que aparecen en ese momento. Entonces, lógicamente, generas montones de orbes y además puedes cargártelos a todos increíblemente rápido. Esto que habéis visto de fondo pantalla es otro ejemplo de lo poderosas que son las granadas que traen esos enemigos. Quizás estáis pensando en equiparos una resistencia de vacío. Y oye, quién sabe, ¿vale? Pero en mi opinión sigue siendo mejor resistencia de arco por los engendros y los otros enemigos, en caso de que lo estéis pensando. De cualquier modo, una vez aparezcan estas oleadas de enemigos, aparecen todos ahí al final, ¿vale? Así que os podéis venir aquí a este final de la sala y comenzar a limpiar, ¿vale? Y cuando ya estén todos, aparecerá de nuevo el jefe y podéis causar daño. Ahora, en esta primera oleada, esta primera vez que se retira el jefe y aparecen enemigos, como veis, aparecen sobre carga, ¿vale? Uno solamente. Así que limpiáis primero todos los minions y luego ya os dedicáis a terminar con este campeón de aquí. Cuando terminéis ya con todos los enemigos de esta parte y el campeón regresará al jefe y tendréis que volver a causarle daño. Al igual que antes, si aparecen en la parte izquierda, recomiendo que os vayáis a la derecha. Y si aparecen en la derecha, recomiendo que vayáis a la izquierda, ¿vale? Aparecen siempre en uno de los dos lados, a menos que le estéis causando mucho daño al jefe, ¿vale? Por eso os recomiendo que primero le causéis daño al jefe y si aparece cualquier minion, lidiéis con él, ¿vale? De ese modo, lo tendréis todo prácticamente controlado, ¿vale? Le causas daño al jefe, hace que aparezcan en la izquierda, matáis a los de izquierda, le dais al jefe, aparecen en derecha, le dais al jefe y se pira. O sea, incluso podéis predecir todo lo que va a ocurrir en el encuentro si os fijáis en la forma en la que aparecen y controláis la salud del jefe. Despejáis cada vez que aparezcan enemigos pequeños. Muy buen consejo, mi amigo. Ahora, después de quitarle la mitad de vida, si no recuerdo mal, mira, ahora lo está haciendo, de hecho, os teletransporta. Veis que es exactamente la mitad de vida que empieza a utilizar esta habilidad y es muy importante que os liberéis de ella. Porque si llegáis a él y os pega un pisotón, os mata a todos. Un solo pisotón os mata a todos. Quizás si tienes resistencia cuerpo a cuerpo, no lo he probado, pero quizás si tienes resistencia cuerpo a cuerpo, puedes llegar a sobrevivir eso, ¿eh? No lo he tenido en cuenta, pero quién sabe. De cualquier modo, lo más recomendado es que rompáis ese ataque en cuanto os teletransporte, ¿vale? O sea, como habéis visto, es a mitad de la vida que os teletransporta y os teletransportará otro par de veces. Así que si controláis eso y le rompéis el escudo, no hace falta que tengáis ese mod, ¿vale? Y es lo más recomendado, de hecho. Entonces, como veis, después de transportarle tenéis que volver a causar daño y una vez le quitéis dos tercios, se vuelve a retirar atrás y vuelven a aparecer grandes oleadas de enemigos. Entonces, ahí viene muy bien otra flecha. En mi caso no podía tirarla, estaba esperando que generara un par de orbes. Y ahora veréis que cojo los orbes y tiro la flecha, porque es que merece muchísimo la pena tirarla, no solamente por terminar con todos los enemigos, sino por los orbes también. O sea, generas ahí unos cuantos orbes y la verdad es un muy buen momento. Más que para causar daño, va mejor para controlar grandes masas de enemigos, como en esta situación, y para generar orbes. Y bueno, ahí habéis visto que se lidia muy bien con ellos de ese modo. Y en esta segunda ronda, como os decía, no aparece un sobrecarga, sino un imparable. Vale, en mi opinión es más sencillo que el sobrecarga, así que no tiene misterio. Ya habéis ocupado de varios de ellos hasta ahora, en este momento lo asalto, así que nada más lidiad con los chiquitillos. Ya habréis visto varios mini engendros de esos, son muy graciosos, pero muy peligrosos. Así que cuidado con ellos, con las granadas, cuidado, es que es prácticamente imposible librarse de ellas. Y nada, tener cuidado. Como veis ahora mismo, estamos manejándonos muy bien aquí al final de la sala. Y aún así tenemos toda la sala por la parte izquierda y derecha para movernos. Después de despejar todos los minions, como veis, lidiamos con el imparable y ya regresa de nuevo el jefe. Ahora, en este último tercio de vida que queda, el jefe nos teletransportará otras dos veces. Así que tenéis que tener en cuenta eso. Cuando veáis que hace el efecto, que hace el gesto de que os va a teletransportar, aseguraos de tener un par de granadas cargadas. O lo que sea que traigáis más poderoso. Lo que sea capaz de romper el escudo. Como veis, sus escudos son de arco. Creo que de vacío en alguna ocasión. No sé si va rotando tanto el elemento, pero creo que arco seguro. Y puede que vacío también, para que lo tengáis en cuenta. Entonces, súper importante. Súper importante que rompáis el escudo, porque si os pega un pisotón, como os digo, os matáis y se acabó el ocaso. Eso es lo más importante en esta parte del asalto, en mi opinión. Además de lo de despejar por partes, como os he dicho antes. Aquí veis que nos está teletransportando. Las explosiones de adivinación de TQ al ser elementales también causan algo de daño. Y bueno, podéis tirarle súper si hace falta. Si os veis con problemas a la hora de romper ese escudo, tirarle súper. Y ya está. No hay problema. Totalmente bien utilizado, si es por eso. Como os digo, causar daño no es precisamente el problema. Con el build, con las armas que traemos y demás. Lo más importante es sobrevivir. Y sobre todo a ese ataque en particular. Así que no os rayéis por tirar uno súper ahí en ese momento. Yo, de hecho, lo veo bien. Si es para librarse de ese ataque. Porque es que si no os quedáis sin ocaso. Así que está bien guardar súper para ese tipo de momentos. Para momentos límite en el que dices. Ah, pues no lo conseguimos así. Pues toma súper. Lo conseguimos así. Y bueno, al margen de eso, como veis, os volverá a teletransportar una vez más. Esa ya sería la última. Os teletransporta un total de tres veces. Ahí le volvéis a romper el ataque. Como veis, ahí a mitad de tercio. El último sexto se podría... Bueno, no sé. Sí, la mitad de tercio, como veis. Lanza el último ataque. Y ahí ya nos vuelve a teletransportar. Así que le podéis tirar todo. Todas las súbers. La pesada. La fundís. Termináis con él. Y os hincháis a recompensas. Habéis visto cinco pinches exóticos. Ahora. Dos de ellos eran pinches núcleos. Vale. Se vio muy bonito. Pero eran dos núcleos. Dos de ellos. De cualquier modo. Hay dobles recompensas. Esta semana del 5 al 12 de octubre. Y de cualquier modo. Mucha suerte con las recompensas. Y ya está. Vale. Aprovechar esta semana. Como no. Vale. Pero si lo encontráis cualquier otra semana. Pues simplemente aprovechar. Vale. Y suerte. Con las recompensas. Mis padres. Dicho eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Os haya servido de ayuda. Dejad vuestras recomendaciones. Abajo en los comentarios. Si tenéis más experiencia con este asalto en particular. Si habéis descubierto cualquier truquillo que podamos usar. Y por ahora esas son mis recomendaciones. Intentaré hacerlo solo. Aunque no lo creáis. Lo intentaré. Me falta bastante nivel. Porque no es lo mismo un gran maestro como un maestro. Vale. Pero ya veréis. Si puedo asumiros una guía similar a esa. Dicho eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os haya parecido interesante. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre. Si la queréis. Tened un buen martes. Mejor semana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Mejor semana. ¿Quiénes. ¡Suscríbete!